¿La noche? Mira, la verdad no sé mucho cómo fue, cómo le entregaron la noche a Javiera. Lo que tengo entendido es que fue de las últimas confirmadas. Eso sí, y ahí ya es cuando se van agotando los días. Te puedo contar mi experiencia personal. Fue a mí cuando me invitaron a este certamen, yo llegué pidiendo el primer día. Sin saber las bandas, nada. Dije, quiero el primer día. Pero Sergio, ¿no sabés qué banda? Quiero el primer día. Y me dijeron, es que tenemos algo preparado para ti. ¿Qué? Tenemos a los búnkers y nos gustaría que estuvieras con ellos. Y dije, ah, ya dame el día que queráis. Y ahí yo no sabía que iban a estar y siento que de verdad soy un agradecido. Porque imagínate para los fans de los búnkers, ver a los búnkers y después ver a un búnker haciendo humor. Es como una noche de soñar. Y yo estoy feliz de presentarme con los búnkers porque es una banda que me gusta mucho, además. Es como ese chiste que hice en el 2018 que fue como, que después se fue repitiendo, que Fabricio el año pasado lo volvió a tomar. Que lata por los búnkers, que siempre lo están comparando. Pero siento que tengo la suerte de las pocas veces que una banda se complementa tan bien con el humor. Siento que agradezco, agradezco que hayan pensado en mí para esa noche. Y además está John Sister, después es como el día chileno. Y si yo tengo la camiseta puesta, es la de Chile siempre. Entonces estoy feliz. Mejor noche. Ahora no sé si podemos hacer algo con ellos. Voy a ver que ellos deben estar también ahora concentrados en sus cosas. O sea, obviamente me voy a meter entre medio de ellos y nadie se va a dar cuenta. Así que voy a averiguar si es que se puede hacer. Pero de que voy a ir a saludarlo a camarines, ahí voy a estar con ellos. No se van a escapar de este búnker comediante. Bien. Bien.